El día de hoy voy a presentarles este proyecto, lo he denominado proyecto del cubo. No tiene cochera porque el terreno de al lado se va a habilitar para dar ese servicio. De desayunar aquí se pondría el mobiliario correspondiente, sobre aquel lado estará lo que es la cocina. Jugando con las texturas, los colores y el juego que te brindan las sombras utilizando la luz artificial. Aquí se va a cubrir con grava, tenemos iluminación de cortesía, tenemos esta parte para una buena iluminación. Lamparitas de 3 watts de potencia. Estas son lamparitas de 3 watts de potencia que sirven específicamente para iluminar la huella de las escaleras. Llegamos acá y este es el área social de la planta alta. Aquí tenemos un espacio de un tamaño considerable donde está programado ya poner los sofás en esta parte y enfrente el mueble de televisión. Entonces aquí tenemos esta ventana en sentido horizontal de lado a lado que tiene una función de brindar iluminación natural, ventilación y una vista hacia la iglesia. Pero aquí pues nos queda abajo aparentemente por lo siguiente. La idea es de poder contemplar la vista cuando estemos sentados en el sofá. Entonces ya sentados en el sofá ya podemos apreciar la vista que tenemos hacia ese lado que es la parte de la iglesia y el centro de la población. Esa es la intención principal y con esto damos un toque de vista hacia el exterior pero al mismo tiempo protegemos la privacidad de la vivienda. Con esta ventana logramos enmarcar ese límite. Entonces de aquí puedes observar pero de allá ya es difícil que observen hacia adentro. Y agregado a eso pues tenemos el área de la terraza. Entonces aquí ya es una terraza abierta donde ya podemos tener un panorama un poquito más amplio de lo que es el paisaje. Entonces aquí es una terraza totalmente abierta, falta ambientar, falta decorar. Tenemos aquí un falso plafón de tabla roca el cual se ilumina en diferentes etapas. Eso se los mostraré en otro video. Esta la intención es generar un elemento que rompa el equilibrio entonces que al mismo tiempo se intere al plafón. Estos tienen iluminación indirecta con tiras LED. Ahorita no se aprecia porque es de día pero se enciende la parte del centro, se enciende la franja que está la entre calle que está en medio y se enciende la parte exterior en diferentes etapas. Entonces de igual forma eso lo controlamos con diferentes apagadores. Esta es la terraza, de este lado forramos el cubo tal cual. La intención era lograr la apariencia de que un elemento pesado de piedra estaba incrustado entre el elemento blanco. Entonces este tipo de piedra, esta es negra pizarra con la cual se forró todo este cubo. Entonces es material totalmente natural, piedra a piedra totalmente natural, la cual se fue colocando pieza por pieza. Esta es la parte de la terraza. Sobre este lado tenemos el vestíbulo de distribución. Esto se protegió con este cristal que está realizado a base de acero inoxidable y cristal templado. Un cristal de 9 milímetros de espesor para mayor seguridad. Entonces esto delimita y protege el tema de las escaleras. Entonces sobre este lado tenemos las recámaras, otras dos recámaras. Entonces de las mismas dimensiones, 3.5 por 3.5 metros con las mismas características que la que ya vimos en la parte de abajo. Entonces para no hacer más extenso el video pues ya no les repetiré las características a detalle. Igual como en todos los espacios y recámaras tienen el apagador de escalera, prendes acá y apagas a un lado de la cabecera. Entonces es cuestión de acomodar, diseñar el tema de cómo controlar también el apagado o encendido de los espacios. Esta es otra recámara que prácticamente tiene las mismas características. Entonces tenemos los diferentes elementos, apagadores, ya todo está previsto, a dónde va a quedar el closet. Son recámaras de tamaño promedio, igual hay recámaras mucho más amplias. Estas son de características digamos que más tradicionales. Entonces tenemos el encendido de las cuatro lámparas y tenemos una pendiente en el centro que puede ser, está preparada ahorita para hacer una lámpara normal, una lámpara colgante o incluso un ventilador. Sin embargo pues la casa se ilumina bastante bien de manera natural y se ventila pues mediante las ventanas que están a los laterales. El baño que tenemos acá en la planta alta es totalmente igual al de la planta baja. Lo mismo, lavabo, WC, regadera y la iluminación que queda de la misma forma. Entonces todo funciona bien, tenemos este arbotante que ilumina la cara, los accesorios, el mueble, con las cajoneras para guardar ahí que las toallas o lo que se requiera. Todo está funcionando y así es como queda el baño de la planta alta también. El elemento principal de esta casa son las escaleras sin duda. Entonces las escaleras son escaleras de avión o de viga central como usualmente se les conoce. Entonces están hechas totalmente de concreto y pues es el atractivo visual principal de la vivienda. Entonces desde esa perspectiva se puede lograr darles o se nota más el protagonismo que tienen estas dentro del proyecto. En esta parte del cubo de escaleras le agregamos ese color para precisamente darles el resalte total a lo que son las escaleras. Y ya acompañadas del barandal de cristal, definitivamente le dan un plus muy importante. Entonces subimos a lo que es la parte final. Algo bien interesante también es el tema de la ventilación de los baños. Eso es muy importante. Entonces aquí lo estamos logrando con este tipo de elemento. Es una protección tipo Luber. Como pueden checar, tiene unas ranuras, pero estas franjas tienen una inclinación de 45 grados. Entonces a pesar de que quedó a una altura ligeramente accesible por la distribución de las escaleras, de aquí hacia adentro no se puede ver nada porque te bloquean las franjas. Entonces es algo también interesante. Se logra iluminar, se logra ventilar el baño sin robarle lo que es la privacidad. Salimos a lo que es la parte de la azotea y aquí está lo más padre de todo el proyecto en tema de elementos naturales. Entonces tenemos la vista de lo que es la iglesia, del pueblo y tenemos también el otro elemento de mucha importancia que es aquel cerro que todo el mundo conoce acá en la zona. Lo llamamos el cerro de Chumilsin. Entonces ahorita por la temporada ya se empieza a ver un poco cenizo, pero en todo el temporal de aguas o de lluvias, temporal de lluvias, es un espectáculo ver los amaneceres, los atardeceres, la neblina y todo. Entonces es algo muy padre que se logró aprovechar en este proyecto. Entonces todo lo que es el perímetro está protegido mediante esta barda. Barda más bien es un murete de 90 centímetros que protege y acá para no quitarle el protagonismo de la fachada principal, se complementó con este barandal. Entonces totalmente seguro cumpliendo la función que necesitábamos. Entonces sobre este lado está lo que es la terraza. Acá tenemos una terraza que está habilitada para cumplir dos funciones. Bien puede ser cuarto de lavado, bien puede ser una cocina, un espacio para asador. Entonces en su momento no se definió exactamente cuál iba a ser el uso que se le iba a dar. Así que ahorita está con estas diferentes opciones que se pueden utilizar sin ningún problema. Tenemos el cubo de escaleras, el cual está cubierto con un cristal templado también para darle paso a la iluminación de manera directa y poder canalizar toda esta iluminación a la parte de abajo. Entonces de esa forma tenemos espacios totalmente iluminados que no necesitan luz artificial, no necesitas estar prendiendo la luz cada que entres a la casa. Algo bien importante también es de que esta casa tiene únicamente esta entrada. Entonces tenemos colindancia por los otros tres lados, así que era muy importante saber acomodar los espacios para no tener problemas de falta de iluminación o falta de ventilación. Entonces se resolvió de manera eficiente. Y pues así queda la distribución, el área del tinaco. Allá falta colocar el calentador solar, falta colocar el tanque estacionario para el gas, pero de manera general así es como queda este proyecto resuelto. Entonces son medidas de 7.15 por 10.50 de fondo. Entonces es un espacio ligeramente comprimido, pero sin embargo logró solucionar todas las necesidades de los clientes. Entonces tenemos bajantes pluviales, aquí por ejemplo el agua también es otro de los temas importantes en nuestros proyectos. El agua se va por las bajantes que tenemos. Entonces tenemos aquí, está de manera oculta. El agua se viene con la pendiente, se mete por este orificio que tenemos a base de PVC y va a salir a ras de calle. Entonces son detallitos que nos ayudan a lograr cosas interesantes dentro de nuestro proyecto. Y sobre todo cumplir las necesidades y dejar los elementos funcionales. Y pues bueno, este es el proyecto del cubo. Espero que sea un proyecto que les haya gustado. Es algo de lo que estamos realizando actualmente en tema de diseño y construcción. Entonces es un nivel de vivienda en un estándar promedio, tema de calidad. Entonces hay proyectos mucho más interesantes, hay proyectos de gama más baja. Pero bueno, en su momento se los estaremos mostrando. Muchísimas gracias a todos por seguir nuestro contenido. Próximamente estaré mostrándoles más de lo que andamos haciendo a medida de lo posible. Saludos a todos. Soy el arquitecto Chítaro de Chítaro Studio. Chítaro de Chítaro de Chítaro de Chítaro.